farmacia de ayuda la más completa aceptamos seguros en asa humano y la cooperativa de maestros nuestros clientes cuentan con un 10% de descuento y el servicio a domicilio más rápido y eficiente de villa altagracia totalmente gratis desde las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche farmacia de ayuda la más completa de villa altagracia aceptamos todas las tarjetas de crédito y tenemos sub agente popular y van reserva contamos con un personal altamente capacitado para brindar la mejor atención a la salud de nuestros clientes farmacia tayuba cuatro sucursales para estar más cerca de ti principal en la calle padre villini número 1 con el teléfono 809 559 44 59 en la calle central del quinto con el teléfono 809 759 16 51 en guananito con el 8 49 750 63 74 y en básima con el 809 909 91 02 farmacia tayuba la más completa de villa altagracia